Siento que olvidas de amores pasados y sientes conmigo que nunca has amado Déjame quererte vos, nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Más que no hubiera valido, haberle hecho caso a tu marido Quien le cierra la puerta a esa aventura Ella ha 23 años, yo solo allí Porque quiero que tú sigas siendo mía Mía, mía No me arrepiento de haberte entregado mi vida De haberme creído esta historia de lluvia Te estoy amando tanto, que no me importa nada Que porque te quiero, son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu agrigo, es un no sé qué Si aquella mujer de físico incendiario No se hubiera sumado dejándome Con la miel en los labios Con la miel en los labios Con la miel en los labios Con la miel en los labios